Y en ese sentido, la adaptación a los tiempos y a las modificaciones que va sufriendo la sociedad argentina desde el 53, Roca y José Hernández son de la misma generación, es mayor por unos años Hernández, pero sin duda constituye parte de la generación del 80, aunque no llega a la culminación por la corta vida que tiene Hernández, va cambiando hacia esa aceptación de la modernidad y fíjense cómo se vincula el trabajo que hizo Roca en la campaña al desierto con lo que significaba el reclamo de Martín Fierro a la situación en la cual la persona no tenía ninguna condición de ciudadanía, el trabajar es la ley porque es preciso adquirir, no se expongan a sufrir una triste situación, sangra mucho el corazón del que tiene que pedir. Es decir, fíjense que en nuestro imaginario comunitario el Martín Fierro no es un poema propositivo, sino que ha quedado establecido como un poema de reclamo, un poema de crítica a la situación, que lo es también, pero quizá desluciendo estos párrafos. Debe trabajar el hombre para ganarse su pan, pues la miseria en su afán de perseguir de mil modos llama en la puerta de todos y entra en la de Laragán. ¿No? Esto, digamos, el Inadi sería una panzada si uno lo leyera. Pero es interesante porque, por otro lado, si bien Hernández se plantea a sí mismo como un contendor intelectual de Sarmiento, acepta en todo el Martín Fierro las categorías gauchescas que Sarmiento propone en Facundo. Entonces, cuando hace ese juego entre el matrero y el rastreador, que viene de Facundo, Hernández, digamos, decide pelear en el campo de su adversario, entre comillas. Y cuando... fíjense ustedes que es muy interesante porque él es porteño federal, esto es en la mejor tradición porteña, aquí tenemos que romper un poco con una de las mal establecidas falsedades de la historia. Generalmente el litoral fue federal y el interior fue unitario. ¿No? Esto suele provocar grandes crisis cuando uno lo plantea, pero Rosas era federal, Ramírez, Urquiza, López eran federales y Paz era unitario. El mismo Quiroga era unitario. Hay una carta de Quiroga que a veces la usamos para molestar a algún revisionista, cuando él dice, yo soy unitario, pero si al pueblo se le da por ser federal, no me queda más remedio que seguirlo. Es interesante un liderazgo que no se admite como, digamos, de expresión de sí mismo para que lo sigan, sino lo contrario, de expresar aquello que el pueblo le expresa para poder ser el líder. Y en esa tensión entre Sarmiento y Hernández, Hernández hace una vuelta interesantísima porque cuando en 1880, hacia fines de la presidencia de Avellaneda, la discusión por la capital federal lo lleva a ser José Hernández el más firme defensor de la necesidad de quitarle Buenos Aires a Buenos Aires, o sea, la ciudad de Buenos Aires a la provincia de Buenos Aires, para que sea la capital de la república. Es el gran, digamos, contendiente con Leandro Alem, que también porteño adopta la postura autonomista de defender a Buenos Aires como parte de la provincia de Buenos Aires. Y José Hernández tiene ese mérito de descubrir como buen poeta que es que el río de la Plata lo único que no tenía era la plata y propone el nombre de la plata para la capital nueva que se iba a hacer frente al río. Y acompaña toda su vida, culmina al culminar la primera presidencia de Roca y es interesantísimo como el Martín Fierro de la década de 1870 es un reclamo al que Roca da respuesta. No tenemos ninguna prueba documental de que Roca haya leído Martín Fierro antes de la campaña al desierto, alguna probabilidad existe. y como esa realización de la civilización de la frontera que la propone de una manera Sarmiento en Facundo, de otra manera Hernández en Martín Fierro, hace que Hernández, un espíritu turbulento, descubra en Roca, algo que Guillermo explicaba con claridad como tema esquivado por Lugones, ese militar, absolutamente militar, que sin embargo supo gobernar como político, cosa que no todos alcanzaron y sobre todo, bueno Roca tenía una frase muy dura de Sarmiento, me encanta decirle general que es el único título que no merece, porque decía que como general era... Y por otro lado, fíjense ustedes que esta condición militar de Roca nunca la aplicó en términos castrenses a la política y sin embargo a nadie que dedique su tiempo a la biografía de Roca en algún punto puede decir que Roca no era militar. Y a tal punto es así que me gustaría cerrar con una frase del general Perón que era un admirador de Julio Argentino Roca tanto en su época de estudios como en su época militar cuando en 1974 en un encuentro con la juventud peronista dice lo siguiente Esta generación tiene un futuro venturoso porque son un montón de muchachos idealistas a los que los conduce un general ya lo hizo Roca con la generación del 80 no le salió igual pero por lo menos sabemos que en ese espíritu yo cerraría haciendo un ofrecimiento que hacemos siempre es un gusto enorme que seamos muchos aquí no quiero dejar pasar el momento de agradecer a Rosendo Fraga que fue quien motorizó esta idea de empezar con el Instituto de Investigaciones Históricas que nos ha reunido y nos sigue reuniendo y que nos permite buscar aspectos diferentes digamos del general Roca y que yo culmino con una apuesta que hago siempre siempre llevo 6 millones de dólares en el bolsillo dispuestos a pagar inmediatamente por cualquier documento cualquier libro cualquier texto cualquier tipo de testimonio que hable mal del general Roca con una sola condición que sea escrito antes del 1 de enero de 1990 no lo van a encontrar gracias gracias Gracias.